... Dice Ayuso que las personas que hacen cola frente a un banco de alimentos son mantenidos subvencionados por la izquierda. Los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. También dice Ayuso que en la capital de España hay que sufrir que la vida es difícil por las grandes distancias, por niveles adquisitivos complejos, suponemos que se refiere a la desigualdad entre ricos y pobres, y también por el precio de la vivienda. Pero que en el fondo todo compensa porque la vida aquí es apasionante ya que después de un día sufriendo te puedes ir a una terraza a tomar una cerveza. Porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros. A dos semanas de la cita electoral del 4 de mayo, o las encuestas se equivocan mucho, o parece evidente que las tres fuerzas de izquierdas que aspiran a echar a la derecha de la Puerta del Sol no han conseguido provocar una ola de ilusión en el electorado progresista capaz de movilizar a amplias capas de población que hagan posible un vuelco electoral. La paradoja, sin embargo, puede ser que a estas alturas la única salida para la izquierda sea que la candidata de la derecha hable mucho y que repita barbaridades como las que acabamos de escuchar. Insultos como estos a las personas que no tienen para llenar la nevera o que no pueden pagarse el alquiler. Está demostrado que entre sus electores ese discurso no le pasa factura, más bien al contrario, pero atención porque quedan dos largas semanas y quién sabe si no acabarán siendo ella y sus barbaridades los resortes que movilicen al electorado de sus contrincantes, gente que acabe yendo a las urnas más escandalizada de la presidenta que entusiasmada de sus alternativas. El titular sería algo así como Ayuso contra Ayuso. Ya en 2019 su propio equipo de campaña le aconsejó exponerse menos después de decir cosas como que echaba de menos los atascos de Madrid o que los fetos podrían solicitar plaza en los colegios. Quedan 15 días y esta semana, ojo, porque hay debate. A ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!